If I walk through the body of the shadow of death Volveré, me levantaré como ave phrenix Tengo los costados más sensibles que tu clítoris Lanzas fariseas, traiciones que me surtís No las sorteo, no levanté ningún trofeo Cien hombres de putas tatuados en arameo Dentro del cerebro, ardiendo y celebrando mi agonía Epitafios de epifanías Con drogas varias, colapsos en las branquias Mis venas mellan la cuchilla con el ansia Sálvame tu cachoputa Es muy fácil dar siempre el consejo de que tengo que cambiar de vida En la distancia no ves sangrar mi herida No quiero ni un pétalo de flores tuyas en mi lápida Tiroteo tu diligencia Si no eres tú mi tierra, yo no dejo aquí mi herencia Mis huellas salieron del Golgota Mi alma gota a gota se escapó por una grieta Volver directo a la camisa de fuerza Por inercia, todo lo que toco se convierte en mierda Teniendo que robar por fuerza Queriendote morir convaleciendo en la sala de espera Esas luces y ese olor me desesperan Odiándome cada vez más por quien me quiera Yo voy a juntar A juntar porque No sé si lo haces Para mí es Vámonos al burger Si nos envuelve Estríficamente Vámonos al burger Dice este dice al burger Ayúdame 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 Te lo pido Ay que yo la quiero tanto ¡Gracias!